Ante las intensas lluvias registradas este martes en Jalapa, el Ayuntamiento ya solicitó a la Secretaría de Protección Civil Estatal que se incluya a la capital en declaratoria de emergencia, que gestionará ante la Secretaría de Gobernación. La lluvia típica que duró al menos cuatro horas el día de ayer afectó a 22 colonias de la ciudad. En un recorrido realizado por el Portal MX se pudo constatar varias calles anegadas, casas y centros comerciales afectados y vehículos varados. Por su parte, el Subdirector de Protección Civil Municipal, Silverio Ávila Contreras, informó que en la tarde de este martes tuvo un acumulado de 66.4 milímetros, inundando 14 calles y 20 viviendas. Reporto para el Portal MX, José Luis Barradas.